¡Hola a todos! ¿Sabéis lo que es un unboxing? Debajo de esta caja se esconde el nuevo Dacia Spring. Dacia Spring es el primer Dacia 100% eléctrico, como podéis ver escrito ahí. ¡Vamos a ello! Y aquí está el famoso Dacia Spring. Este modelo es la versión Comfort Plus en el color gris rayo. Aunque también está disponible para la versión Comfort en los siguientes colores. Blanco caolín, azul cenote o rojo goji. ¡Qué bonitos estos detalles en naranja! ¡Aquí hay otro! ¡Ah, y aquí también! Estos son los faros LED, disponibles en todas las versiones. Con respecto al mantenimiento, durarán prácticamente toda la vida del vehículo y son mucho más eficientes que los halógenos convencionales. Y aquí tenemos otro detalle en naranja. Sin tubo de escape, obvio, ya que es 100% eléctrico y con bonitos toques de diseño en los faros traseros que integran la nueva firma luminosa Dacia en forma de Y. Ven a ver el interior. El espacio para las piernas es más que suficiente, incluso para mí que mido un 80. Y los asientos son realmente cómodos. Y puedes llevar hasta tres pasajeros más. Como todos los eléctricos, Dacia Spring está equipado con una caja de cambios automática con tres posiciones posibles. N para neutro, D para conducir y R para la marcha atrás. Además, tiene cámara de visión trasera y ayuda al aparcamiento trasero que te irá guiando durante el aparcamiento. Una pantalla de 3,5 pulgadas a color con la información esencial para la conducción, el nivel de batería, la autonomía restante, la velocidad, puertos USB muy accesibles y replicación de tu teléfono móvil en un solo clic. Así de fácil. Todas mis apps en una pantalla táctil de 7 pulgadas. ¿Qué cómo lo cargo? Muy fácil, te lo enseño. Si quieres abrir la trampilla, levanta este botón. Y ahora lo conectamos. En un punto de recarga rápida, el 80% de la batería se carga en unos 50 minutos. Y en un enchufe normal, Spring se recarga en una noche. Ahora que estoy recogiendo el cable, te enseño dónde guardarlo. Spring tiene un maletero de 290 litros de capacidad, algo nunca visto en un eléctrico urbano. Muchas gracias por ver este unboxing y espero que el nuevo Spring ya no tenga secretos para ti.